Estamos con Daniel Rosso, Daniel es sociólogo, es periodista y es ex subsecretario de medios de la Nación. Así es, así es. Muchísimas gracias por venir Daniel. Te convocamos para hablar de la campaña, por sobre todas las cosas, pero además de un análisis que vos haces muy sesudamente en general, que es el análisis comunicacional de la campaña. Ahora, Cambiemos es en general, o al menos es lo que más se destaca como fuerza política de innovación, su costado comunicacional. ¿En qué consiste la innovación comunicacional de Cambiemos? Bueno, efectivamente Cambiemos introdujo toda una serie de técnicas que tienen que ver con las redes sociales, pero sobre todo introdujo un cambio de enfoque global de la comunicación, que fue una respuesta a la coyuntura. Lo que ellos hicieron fue trasladar la comunicación del uso de la palabra en política a la escucha de la palabra. ¿Qué significa eso? Lo pusieron a su principal dirigente, a Macri, en las campañas anteriores, a escuchar, podríamos decir, en una línea de frontera con la sociedad. O sea, algo así como la mayor expresión de lo desigual en la sociedad argentina, como es Macri, alguien efectivamente de los sectores concentrados de la economía. Este modelo de comunicación hizo todo un trabajo de igualarlo con la sociedad, poniéndolo a escuchar a la sociedad. Toda esta lógica de los timbreos es una lógica de igualación de ese dirigente desigual a la sociedad. O sea, igualarlo a la sociedad. En ese contexto, ellos hicieron una operación, a mi juicio, muy sofisticada, que consistió en devolverle, entre comillas, la palabra a la sociedad. O sea, una palabra que había sido expropiada por las cadenas nacionales, por la propaganda política, etcétera, etcétera, viene esta expresión del neoliberalismo argentino a devolverle la palabra a la sociedad. Se la devuelve. Y construye una cosa que a mi juicio es muy interesante, que es que algo así como que refundan la ciudadanía. A partir de ello, ¿qué es un ciudadano? Un ciudadano es alguien que habla, que le habla a la política. En todas esas escenas del timbreo, el ciudadano es esa persona que le habla a la política y sobre todo le habla en términos individuales. O sea, es un ciudadano individual. Y ahí lo que pasa, y eso el macrismo lo utiliza mucho, lo que hacen es escindir lo colectivo de lo democrático. Lo democrático pasa a ser un conjunto infinito de prácticas individuales y lo colectivo pasa a ser algo cuestionado. Porque lo colectivo es el mundo del choripán, el mundo de los micros, el mundo efectivamente del unificado. Porque supone que ese discurso vertical que le expropiaba el discurso a la sociedad, se le expropiaba porque ese discurso vertical colonizaba a toda la sociedad y le sacaba el uso del discurso. En todo caso, en esa cantidad infinita de gente, lo que había era un solo discurso reproducido, que era ese discurso que bajaba por la cadena nacional. Ellos vinieron a romper con eso, discursivamente, ideológicamente, y a devolverle el discurso a la sociedad y a refundar la ciudadanía. Eso, a mi juicio, es muy sofisticado y es muy complejo porque afecta el tema de la representación. O sea, hoy lo que hay en la mayoría de las campañas son como dos hipótesis. Una es la representación cuestionada, que es la de la política, y otra es la representación disuelta o semidisuelta, que es esto que vino a instalar Macri. Porque, ¿qué es esta representación macrista? Y es gente que va y escucha lo que dice la sociedad. O sea, es como una especie de operación dentro del sentido común. Esto de los timbreos, decís todo esto. Todo esto. Ahora, ¿cómo se hace en esta comunicación que pone la voz en la gente para mantener discursos y actos donde la gente no está? Bueno, porque, a ver, ellos hacen esta operación previo de desvincular lo colectivo a lo democrático. Es raro, porque nosotros nos construimos en una cultura política en donde lo democrático y lo colectivo era una unidad. Ellos desvinculan ahí. Y entonces, lo democrático es un conjunto de individuos que hablan individualmente con la política. Entonces, no importa que esté deshabitada para los sectores a los cuales ellos se dirigen, que son esos sectores medios, amplios sectores medios, un sector de los sectores medios, que de algún modo tienen un planteo aspiracional y su lógica de identificación es hacia arriba, no hacia abajo. No es hacia los sectores populares. Por eso, toda esta agitación del anti-choripán, los anti-micro, efectivamente está dirigido a construir esos sectores medios que tienen una aspiracional hacia arriba. Vos hablás de los anti, los anti. ¿Qué tiene que ver esta lógica de lo anti con la apuesta que hace Cambiemos para esta elección de medio término en su campaña? Bueno, porque ellos, y no solo ellos, pero vamos a hablar del macrismo, lo que hacen es construyen su identidad por contraste. O sea, el macrismo es más un anti-kisnerismo que una identidad positiva. Entonces, y eso se ve también en la lógica de los timbreos, ante la lógica vertical, autoritaria, descendente, soberbia, como se ha construido en los grandes medios a la expresidenta, ellos por contraste construyen un dirigente que es horizontal, cercano, próximo, hacen esa construcción por contraste. Entonces, en esa lógica de construcción por contraste, lo anti es muy importante. Es raro porque el macrismo llega a la política argentina básicamente cuestionando el conflicto, cuestionando la grieta, digamos. Cuestionando el conflicto. Y sin embargo, su lógica de construcción de identidad es en el interior del conflicto. Es justamente construyéndose por oposición al kirchnerismo. Por eso el macrismo necesita tanto de una apuesta muy alta comunicacional del kirchnerismo. Digamos, a ver, mientras más moreno haya, más feliz está el macrismo. Porque justamente se construye en oposición a eso. Bueno, en esta oposición que se construye, uno de los caballitos de batalla es que son los combatientes de las mafias. Así es. ¿Qué rol juega Carrió en esta lógica de ser los que combaten las mafias? Bueno, un rol muy, muy importante. Porque, a ver, el macrismo juega justamente a construirse por contraste como la anticorrupción, la moral, efectivamente lo antimafia. Esas dimensiones no las tiene Macri en sí mismo, ni las tiene la mayoría del macrismo. A excepción de Vidal, la dimensión moral no la tienen. O sea, Macri tiene más de 40 denuncias. Entonces, ¿cómo hace este personaje que se para en el lugar de la moral de la anticorrupción, siendo él alguien que porta más de 40 denuncias de corrupción? Y básicamente porque hay un actor externo, y ahí Carrió juega un rol muy importante, que le da la dimensión moral desde afuera. Por eso Carrió puede hacerse la loca como se hace y apretar a medio macrismo, y qué sé yo. Porque tiene en su poder esa espada maravillosa, que es poseer una dimensión moral que el macrismo no tiene y que necesita el macrismo para construirse por contraste con el kirchnerismo. Por eso es bastante débil toda la construcción macrista también. Porque en realidad depende de esa dimensión externa. Y hay algo muy interesante acá, porque el neoliberalismo, que estuvo vinculado a la dictadura, lo que sus dos grandes operaciones, desde el 83 hasta ahora, la hicieron en el interior de las dos identidades populares dominantes en la Argentina. La primera con el peronismo, digamos el peronismo más el neoliberalismo, devino menemismo, y la otra es esta actual, el macrismo. El macrismo tiene como dos tendencias. Una, la neoliberal, que más o menos intenta ocultar, más o menos, tampoco se preocupa mucho, pero más o menos intenta ocultar. Y otra dimensión, que es la que hace visible, que es la tradición liberal republicana radical. Esa es la que manda al frente, y ahí es donde toma su lugar Carrió. Pero, además, Carrió, que es una especie de anomalía de la democracia, digamos, porque Carrió tiene contenidos republicanos, pero procedimientos no republicanos. En el sentido de que, la veía antes de anoche con Mierta Legrán, es una cosa notable. En Carrió, la verdad es una producción de ella misma, no de las instituciones. La verdad en Carrió está en su propia enunciación. Lo que ella dice es verdad. No requiere de ningún procedimiento de comprobación ni de prueba. Porque en un orden republicano se supone que la verdad se construye en un trayecto institucional. Intervienen los partidos, interviene el Parlamento, interviene la justicia, intervienen los medios. Producto de todo ese procedimiento, nace algo parecido a la verdad. En Carrió no. En Carrió la verdad la tiene ella. Ya la tiene, por naturaleza. Y entonces va a los medios y habla de eso que empieza y termina en ella, que es la verdad. O sea, algo así como un discurso verdadero, que está por encima de las instituciones, por encima de los partidos, por encima del Estado. Entonces, es paradójico, porque le da dimensión moral al macrismo, supuestamente le da republicanismo, cuando es alguien que efectivamente tiene contenidos republicanos, pero procedimientos absolutamente antirepublicanos. En esta dualidad que vos planteás, que establece el macrismo, donde en algún punto Unidad Ciudadana, si juega mal sus cartas, le hace el juego comunicacionalmente, ¿cuál es la apuesta que está haciendo Unidad Ciudadana? Bueno, a ver, en esto que yo te decía antes, lo que hace a mi juicio el macrismo, es esta operación de, como le devuelve, entre comillas, la palabra a la gente. Y en esa operación la representación queda disuelta. Que por otra lado el macrismo no tiene ninguna preocupación de que la representación quede disuelta. Porque es una operación hacia adentro de la democracia parecida a lo que hizo la dictadura por fuera. O sea, se trata de disolver la representación. Mientras menos representación haya, mejor. Mientras menos representación del conflicto social, de los intereses populares haya, mejor. Bueno, pero necesita ganar las elecciones. ¿Cómo? Necesita, a diferencia de la dictadura, ganar elecciones. Sí, pero, a ver, pero una cosa es que haya escenarios electorales, y otra cosa es que haya representación social. Hay algo de paradójico ahí, porque si vos te fijás, buena parte del discurso macrista está emitido desde afuera de la política. El sistema de medios hegemónicos, yo le digo a la audiencia que haga una tarea sencilla de escuchar a Mierta Legrán, Mariana Fabiani, Susana Jiménez, en todos esos lugares, en todo el sistema de medios hegemónicos, está el discurso del macrismo. Ahora, emitido desde afuera de la política, eso es lo interesante. Por lo cual, al macrismo no le preocupa que no haya representación, que se disuelva en parte la representación, y que en parte haya crisis de la política. Porque parte de su discurso está emitido desde afuera de la política. Está emitido desde este sistema de medios hegemónicos. Inclusive, ellos han hecho una cosa en este año y medio, más de este año y medio, que es someter al sistema político a una serie de denuncias interminables. Y entonces, es un sistema político en desequilibrio, porque le entran mucho más denuncias que las respuestas que puede dar esas denuncias. Por lo cual, es un sistema político con déficit de verdad. A tal punto que buena parte de los candidatos lo que están diciendo es ¿cómo reconstruyen la verdad al discurso político? Porque el discurso político tradicional no funciona. En ese sentido, lo que Unidad Ciudadana intenta en la provincia de Buenos Aires, a mí me parece que son dos cosas. Es, ¿qué se hace con el discurso político cuando el discurso político está debilitado? ¿Y qué se hace con el discurso macrista cuando se construye en contraste con el discurso kirchnerista? Bueno, lo primero que hicieron es armar una escena en donde en esa escena no está o está muy poco la principal referente de ese discurso que es Cristina Fernández de Kirchner. Y esto presenta además todo un volantazo en la comunicación que venía teniendo el kirchnerismo hasta 2015. Absolutamente. Absolutamente. A ver, si ella está denunciada como la que expropiaba el discurso político vía las cadenas nacionales y el macrismo viene a devolverle el discurso a la sociedad, ella se para como en ese nuevo marco que construyó el macrismo y compite por ser ella la que le devuelve el discurso a la sociedad. Entonces arma escenarios en donde ella se corre y aparecen las víctimas del ajuste haciendo uso de la palabra. Pese a que es una elección de medio térmico lo que vos estás describiendo es un escenario de polarización que en principio además tiene dos interesados en que así lo sea. ¿Qué están haciendo el resto de las fuerzas políticas para poder jugar un rol importante en una elección que realmente es legislativa cuando en definitiva parece que todo se dirime en estos dos grandes actores? Bueno, a ver, creo que hay dos cosas ahí. Por un lado es que si bien polarizan lo hacen bajo la forma de la despolarización. Efectivamente, Cristina se corre, prácticamente no habla. Ella hizo una cosa en el discurso de Sarandí que para mí fue muy interesante que generó como una especie de emboscada a los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos fueron a buscar la Cristina ESA de las cadenas nacionales, la Cristina de Fátima Flores fueron a buscar para efectivamente construir por contraste ahí el discurso macrista. Y se encontraron con otra cosa, se encontraron con el discurso de las víctimas y los rostros de las víctimas del ajuste. Y lo tuvieron que mostrar porque no les quedó otra. En ese sentido, hubo ahí una especie de apuesta vanguardista que no creo que nadie la haya pensado que apareció así, de transformar en esa instancia la política en una especie de medio de comunicación. Porque ahí la política obligó a los medios a reflejar algo que habitualmente no reflejan porque los medios funcionan alrededor de la denuncia. Ah, y vos me preguntabas de los otros candidatos. Bueno, a ver, el caso de Randazzo está claro que tiene una lectura de que acá hay un problema con la palabra política o con el discurso político. Entonces, su consigna cumplir es tratar de reconstruir efectivamente representación, busca construir la veracidad de la palabra política. Cumplir. Él es el que cumple, ya cumplió antes con los DNI, con los ferrocarriles, y es el tipo destinado a seguir cumpliendo en una sociedad que nadie cumple. El kirchnerismo no cumplió por la corrupción, el macrismo no cumplió por el ajuste. Massa viene como a despolarizar, como a repolarizar, digamos. Porque él dice, acá, uno dice que los otros son ladrones y los otros dicen que los otros ajustan, y yo digo ni ajustadores ni ladrones. Se mete como en el medio y agrega un elemento que no está en los otros, porque los otros están escuchando a la gente. O sea, el macrismo está escuchando a la gente y el kirchnerismo está escuchando a la gente. Entonces, él viene a proponer, viene a agregar desde la política. Yo creo que en este lío hay una gran posibilidad de inventar. Yo creo que se puede inventar mucho. Ahí yo veía en la campaña de Claudio Lozano, más allá de la política en esta cosa de crisis de la verdad política, del discurso político, necesita hacer uso de elementos de todo tipo para tomar la atención de quien lo está mirando. Entonces, ahí vi que con Polino estaban con una especie de canilla gigante denunciando la falta de agua en las villas y qué sé yo. Ahora, a mí lo que me pareció más interesante de su campaña es que en la foto de Lozano él sigue mirando lejos. Es una foto que no está puesto como la mayoría de las fotos de las campañas actuales, que es una foto que está mirando al otro como individuo o está ahí restringido a un plano corto. Es un plano de una mirada larga. Parece una pavada, pero es el plano de alguien que no está abandonando el tema de que hay algo que tiene que ver con lo masivo, que tiene que ver con lo comunitario, que no está, pero es hacia donde se tiene que ir. Hay un término que se viene jugando un tiempo a esta parte sobre todo con el Brexit y con Trump que es el de la posverdad y son dos candidatos, o mejor dicho, la candidatura de Trump en principio y lo que había pasado con el Brexit anteriormente fue contra todo pronóstico un triunfo que tenía los medios en contra y que apostó a las redes sociales. ¿Qué papel juegan las redes sociales y la comunicación política en redes sociales en una campaña electoral en este milenio? Bueno, yo creo ahí dos cosas. Primero, está muy bien apostar a las redes sociales en un marco de medios hiperconcentrados. Hay que recordar que si los medios estaban concentrados desde hace dos meses están mucho más concentrados dado la fusión de Grupo Clarín con Telecom en el escenario de la convergencia tecnológica, etcétera, etcétera. Por lo cual está muy bien recurrir a las redes. Creo que de todos modos hay que cuidarse de no hacer un fetichismo en las redes. O sea que las redes ocupan un lugar. Yo he escuchado decir que por ejemplo Trump ganó por las redes sociales. No, no. Trump ganó porque hay un sector de la clase obrera norteamericana que no tiene destino en el marco de la globalización financiera. Porque si no, ese factor tecnológico que son las redes pasa a eliminar todo el otro conjunto de variables. Ya no hay variables económicas, ni sociales, ni ideológicas, ni culturales. Es un elemento tecnológico que decide quién gana y quién gana y quién pierde. No creo que sea así. Sería más fácil y mejor porque sería más simple. Habría que dotarse de redes sociales y listo. La segunda cuestión es que hay que tener cuidado con la magnificación de los efectos de las redes. A ver, dicho por Ernesto Calvo, un experto de la Universidad de Maryland que estuvo la semana pasada, en Buenos Aires, Twitter en la Argentina es el 7% de la población. 7% de la población. Y vota el 70% de la población. O sea, con Twitter estamos llegando al 10% de los votantes. Pero además son votantes de alto nivel de politización que posiblemente tengan posiciones tomadas en términos de voto desde siempre. Por lo cual, todo el tema de la agitación electoral en Twitter en Twitter está bien hacerlo, pero no creamos que eso resuelve el tema de la construcción política, ni mucho menos la construcción electoral. Facebook es más masivo. Muy bien, en la Argentina se supone que hay 27 millones de cuentas. Activas se supone que hay el 25% de esos 27 millones. Porque ahora estamos hablando de alrededor de 11, 12 millones de cuentas de Facebook. como ustedes saben, como vos sabés, Facebook como todas las redes tiene algoritmos. Muy bien, si vos estás en una fanpage, como Facebook quiere que vos le des dinero, cada mensaje que pones en escena lo distribuyen un 3% de tu base. Por lo cual, suponte que tengas la suerte de tener 10 millones de amigos, toda la base, ¿no? Cada mensaje tuyo está llegando al 3% de esos 10 millones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que están bien las redes, cuidado, las redes solas no. Es las redes solas en el marco de campañas integrales y en donde también no nos olvidemos del factor militante, del factor de la movilización social, que eso también es importante. Yo recién muy al pasar te nombré esto del fenómeno de la posverdad, que eso en realidad es una forma nueva de llamarles, si querés, a las mentiras y cómo juegan las mentiras dentro de la política. Explícanos para el común de la gente a qué les llaman posverdad y cuánta relevancia tiene hoy por hoy en el discurso político. Es un término que yo lo escucho que se usa mucho, me parece que son ese tipo de términos cómodos que te resuelve la reflexión de un latigazo, de un golpe, posverdad. A ver, posverdad, a mí me parece que tiene varios riesgos el término. Primero, que quien dice que lo otro es posverdad corremos el riesgo que se adjudique el lugar de la verdad por contraste. O sea, yo tengo la verdad cuando el tema de la verdad es algo escurridizo, difícil, o sea, es como que el término posverdad resolviera el lugar de la discusión y siempre es mucho más difícil la discusión que tener la verdad, ¿no? Por eso las dictaduras son más productivas, entre comillas, digamos, en términos de poder. Después se caen, pero esto es que en realidad yo admitiría el término posverdad si lo cruzamos con el tema de los medios hegemónicos. O sea, ¿qué diría? Posverdad es aquello que circula en los medios hegemónicos por la escala de los medios hegemónicos como discurso único porque los otros discursos no pueden entrar. Ahí sí te lo compro. Ahora, el término posverdad como cosa ontológica y todo eso me parece que tiene algo de riesgo. Nosotros venimos de grandes tradiciones, de grandes oradores políticos argentinos. ¿Qué rol le queda a la militancia territorial en un mundo donde parece que casi toda la comunicación se dirime en las redes y eventualmente en los medios masivos? No, mira, a ver, es muy interesante tu pregunta porque hay que remarcar eso. Nosotros no, digo, nosotros como parte de la cultura de izquierda, nacional, popular en general, no podemos delegar la movilización de la política en los partidos de derecha. el macrismo que no cree en lo colectivo pero sí cree en las construcciones en equipo, como le llaman ellos en equipo, construye inmensos equipos. Por ejemplo, ellos tienen un coordinador de redes en cada una de las ciudades del país, o sea, tienen una estructura hiper ramificada y entienden la militancia, el voluntariado, lo dicen ellos, como un movimiento permanente de hacia adentro de los medios digitales y hacia afuera. Pero ese afuera existe también. A veces me da la impresión de que se cae en una especie de admiración retro por los grandes medios masivos y entonces se reduce la política a los medios masivos. Por supuesto que los medios masivos son importantes, por supuesto que las redes son importantes. Ahora, el tema de la construcción social, de la construcción territorial sigue teniendo la misma importancia de antes. Yo siempre doy un ejemplo de, a ver, en los manuales de psicoanálisis en cualquier libro de Freud la fobia social es una anomalía, no lo común. Eso quiere decir que si la fobia social es una anomalía la lógica de juntarse, la lógica de generar comunidad sigue siendo una lógica social dominante y central. Daniel, muchísimas gracias por venir a Canal Abierto. No, gracias a vos, gracias.